Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! No hay absolutamente nada mejor que comenzar el día tomados de la mano de Dios. Poder meditar en su palabra, escuchar su voz a través de su lectura y sentir su abrazo, que hoy te quiere dar. Bienvenido una vez más a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título, Luces Viviantes. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 5 verso 14 que nos dice Ustedes son la luz de este mundo, una ciudad en lo alto de un cerro, no puede esconderse. ¿Te imaginas vivir en una ciudad sin luz eléctrica? ¿Cómo harías para estudiar, trabajar o divertirte en la oscuridad? ¿Qué pasaría si tuvieras que salir a la calle con un farol en la mano para no tropezar con nada? Eso era lo que hacían las personas hace muchos años, antes de que se descubriera la electricidad. Había un hombre llamado el farolero, que se encargaba de encender las lámparas de gas que iluminaban las calles al anochecer y de apagarlas al amanecer. Su trabajo era muy importante, porque gracias a él la gente podía ver el camino y sentirse más segura. Pero hoy en día ya no necesitamos al farolero, porque tenemos luz eléctrica en todas partes. Sin embargo, hay otro tipo de oscuridad que todavía existe en el mundo. La oscuridad del pecado, del sufrimiento y de la indiferencia. Hay muchas personas que viven sin conocer el amor de Dios, que están tristes, solas o confundidas, que no tienen esperanza ni propósito en la vida. ¿Qué podemos hacer nosotros por ellas? Jesús nos dice que somos la luz de este mundo. Eso significa que tenemos una misión muy especial. Reflejar el brillo de su gracia y su verdad en medio de las tinieblas. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo el bien a los demás. Así estaremos encendiendo una lámpara que consolará y ayudará a alguien que vive en tinieblas y dificultades. Si somos fieles y honrados, alumnaremos el camino de otros que pueden estar sufriendo porque no saben a dónde ir. Tú eres un farolero de Dios. No apagues tu lámpara con el pecado o la tibieza. Si no, avive el fuego del Espíritu Santo en tu corazón. Deja que tu luz brille delante de los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Así será sal y luz para este mundo necesitado de Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar este reto? ¿Estás dispuesto a ser una luz viviente para Dios? Si es así, te animo a orar ahora mismo y pedirle a Dios que te ayude a cumplir tu misión. Queridos amigos, tú y yo hemos sido llamados para ser luz en este mundo. Culminemos ese maravilloso trabajo que Dios nos ha entregado y que muchos más puedan conocerlo. Gracias a tu mensaje. Nos vemos. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!